Yo no voy a cobrarle peaje a una persona para que salga de su casa. Eso me parece una barbaridad. El que paga la factura es la persona más pobre de Lima. Tengo la ruta penal, que no está sujeta a arbitraje. Tengo la ruta constitucional, tengo la ruta internacional. También, para denunciar que se declare la nulidad de este contrato trucho que hizo Brookfield con Odebrecht para proteger del embargo las acciones de Odebrecht. El único país del mundo que tiene a Odebrecht y a OAS dentro de sus fronteras con la capacidad de operar es Perú. En Estados Unidos la multa que le han puesto el año 2016 a Odebrecht es 2.600 millones de dólares. La multa que le ha puesto Perú a Odebrecht es 150 millones de dólares. En Estados Unidos le ha puesto una tremenda multaza y la han multado en todas partes. Menos en Perú. En Perú se le ha puesto una multa ridícula.